Las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones para determinar si Camilo Padilla es el homicida del universitario Carlos Daniel Vega Lobo, de 22 años, quien había sido reportado como desaparecido y fue hallado muerto en un lote baldío ubicado en el corregimiento Medialuna, jurisdicción de San Diego Cesar. Varias versiones se tejen sobre la muerte de Carlos Daniel Vega Lobo, de 22 años. Según la información que hasta ahora se ha dado a conocer por allegados de la víctima, el joven salió de su casa en Valledupar a hacer una carrera en el carro de su novia a través de la aplicación Indrive hacia el municipio de San Diego Cesar el pasado miércoles 9 de noviembre. Lastimosamente para sus padres, novia, tíos y primo, su cuerpo fue hallado sin vida la noche del viernes 11 de noviembre. El cuerpo de Vega Lobo, quien había sido reportado como desaparecido, fue hallado en un lote baldío por el administrador de la finca El Consuelo en el corregimiento de Medialuna, jurisdicción de San Diego, cubierto de palos, raíces y escombros. Inmediatamente el hombre le dio aviso a las autoridades. Al lugar llegaron funcionarios de la SIJIN sobre las 7 de la noche del viernes y llevaron a cabo la inspección técnica al cadáver que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar para investigar las causas de su muerte. El hoy fallecido era estudiante de noveno semestre de derecho en la Universidad del área andina. Se conoció que Carlos Daniel, antes de ser asesinado, le envió un mensaje de WhatsApp a su novia, confirmándole que ya estaba en San Diego a eso de las 6 de la tarde, pero no fue sino hasta las 8 de la noche que ella se percató. Enseguida, ella le marcó, pero ya él no respondía, indicó la fuente. Aunque es muy poca la información que las autoridades le han dado a conocer a los medios de comunicación sobre la misteriosa muerte de Carlos Daniel Vega Lobo, se pudo conocer a través de una fuente judicial que otra de las versiones sobre su asesinato estaría ligada a un joven que apenas a su mes llegó del país de Perú a la capital del Cesar, de donde es Oriundo. Al parecer, el presunto homicida responde al nombre de Camilo Padilla, quien supuestamente era allegado a la víctima. Le solicitó el servicio a San Diego para buscar un supuesto paquete, situación que aprovechó para secuestrarlo y extorsionar a la familia. Es de mencionar que Camilo Padilla no fue capturado por homicidio sino por porte ilegal de arma.